Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a otro video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar a cómo poder publicar más de dos fotos en tus historias de Instagram. Sé que ya muchas personas puede que sepan hacer esto, pero este video va para aquellas personas que no lo sepan. Normalmente las historias de Instagram son fotos o videos que podemos publicar a simple vista, a la primera configuración, una sola opción. Si tú quieres subir más de dos fotos o videos en Instagram, realmente en una historia de Instagram es muy fácil hacerlo. Simplemente vas a irte a Instagram y vas a probablemente ingresar a tu opción para crear alguna historia, que es deslizando hacia la izquierda. Desliza hacia la izquierda y después ya tienes la opción de o tomar una foto en ese momento o subir una foto de tu galería. En este caso yo voy a subir una foto de mi galería, digamos, esta foto. Esta es la foto principal de la publicación, si damos cuenta nos podemos seleccionar dos desde la galería. En este caso, pues, no me lo voy a poner así en Zoom. Ustedes lo que van a hacer para poder habilitar otra imagen o poder subir otra imagen, ya sean varias o las que ustedes desean, es seleccionar esta imagen con sus deditos, acomodarla donde ustedes deseen e irse a este icono de la carita feliz. Ingresan allí y van a bajar hasta esta opción que si nos damos cuenta tiene el icono de una imagen. Y nos aparece, siempre nos va a aparecer nuestra última imagen o video que tengamos. Ingresamos allí y se nos abre directamente nuestra galería. Pues, digamos, queremos subir otra foto, la seleccionamos y la empezamos a acomodar en nuestra historia como nosotros deseemos. Si la dejamos presionada, la que acabamos de agregar, dándole varios clics, podemos cambiarle la imagen, la forma, perdón, como nosotros deseemos. Luego, queremos agregar otra, hacemos lo mismo, vamos a la carita feliz e inmediatamente nos aparece aquí esta opción. Queremos agregar esta otra, pues, la seleccionamos, la acomodamos como deseemos. Y así es que podemos ir agregando las imágenes que nosotros querramos, cuánta cantidad nosotros querramos a nuestras historias. La imagen principal, si no, la vamos a poder cambiar la forma, porque es la imagen principal. Pero así la podemos agrandar, colocar más pequeña, girar como nosotros queramos. Y así ustedes van a poder ir organizando sus historias y, pues, luego ya la publican. Y listo, chicos, esta manera tan sencilla es que lo van a poder conseguir. Y esto lo pueden hacer tanto en Android como en iOS. Así que, bueno, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse y darme su like. Chao, chao.